Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Para que te estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-de Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Como yo no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Número de cuarto, 509 Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada